Para esta manualidad, lo que vamos a necesitar es un círculo de papel de estraza, un círculo de foamy, dos platos de cartón, un estambre, silicón, tijeras, marcadores y dos ganchitos. Comencemos. Vamos a comenzar uniendo nuestra pieza de foamy a uno de los dos platos. Nuestro segundo plato va a ser decorado simulando una celebración. Puedes dibujar globos, estrellas, corazones. La decoración es a tu gusto. Asegúrate de que realmente simule una gran fiesta porque estamos celebrando la resurrección de Jesús. Una vez teniendo nuestras partes decoradas, vamos a recortar esta por la mitad. Posteriormente vamos a unirla al plato que está decorado. Vamos a unir nuestras piezas con ayuda de nuestra perforadora. Vamos a hacer un orificio en cada pieza en la parte de abajo de esta manera. en ambas piezas y en el platito de abajo vas a hacer dos orificios también. Con ayuda de tus ganchitos vamos a unir nuestras piezas buscando los orificios y vamos a asegurar muy bien en la parte de atrás. Ahora ya tenemos nuestras piezas listas. Para finalizar nuestra decoración, nuestra hoja vamos a corrugarla un poco. Vamos a hacer estos pequeños dobleces simulando que es una roca. Ten cuidado de no doblar las orillas ya que nos van a ayudar. Colocamos un poco de pegamento. Lo vamos a pegar solo en la parte izquierda de nuestra manualidad. De esta manera. Puedes darle un poco de forma a tu hoja colocando pegamento líquido y dejando que seque. Una vez teniendo lista nuestra manualidad, podemos abrir y colocar nuestro texto. en la parte de adentro. Y tendremos lista nuestra manualidad.